Para comenzar con nuestra clase, vamos a ver justamente el área del círculo. El área del círculo vendría a ser pi por radio cuadrado. Otra forma, bueno, ese es el área del círculo normal. ¿Cómo calcula el área del círculo? Pi por radio cuadrado. O radio cuadrado por pi, es lo mismo. El área del sector circular vendría a ser pi por radio cuadrado multiplicado por el ángulo que forma ese sector circular entre 360. Esa es la fórmula geométrica, ¿no? El área del segmento circular, ¿cómo se calcula? El área del sector circular menos el área del triángulo determinado. El área de la corona circular, acá está mal. Acá esa fórmula está incorrecta. Y finalmente el área del trapezo circular se calcula restando los radios, ¿no? O sea, pi por radio cuadrado mayor menos radio cuadrado menor por el ángulo sobre 360. Acuérdense de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver justamente con ejemplos. Número 1. Calcule el área de la región sombreada. Si O es centro. Ah, ya, como O es centro, el radio vale 7. En este caso, ya, y se acabó. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Pi por radio cuadrado. Y el radio te lo dan. Ya está listo. Entonces, sería 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, ¿cuánto es? 49. El área sería 49 pi metros cuadrados. ¿Se vieron? Sencillo. Si te dan el radio, todo se acaba. Vamos a ver en el número 2. Dice, calcula el área del círculo si la longitud de la circunferencia es 16 pi. Ahora, la circunferencia mide 16 pi, pero por definición, la longitud de la circunferencia es 2 radio por pi. 2 veces es radio por pi. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, ya, como la longitud de la circunferencia es 2 radio por pi, eso sería igual a 16 pi. Pi con pi se van, el 2 pasa a dividir y el radio vale 8. Claro, ¿el radio cuánto vale? El radio vale 8. Se acabó y entonces vamos a hallar justamente el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área sería pi por el radio, que es 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. El área del círculo sería 64 pi. Entonces, la longitud de la circunferencia es 2 pi por radio, o 2 radio por pi. De ahí lo igualamos, hallamos el radio y lo reemplazamos en la fórmula del área del círculo y obtenemos nuestro resultado. Fácil. Vamos a ver al siguiente. Me dice el número 3, calcule la longitud de la circunferencia si el área es 81 pi. Ya está. Entonces, como el área es 81 pi, el área es pi por radio al cuadrado. Y eso es igual a 81 pi. Pi con pi se van, el cuadrado pasa como raíz y radio vale 9. El radio vale 9. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la circunferencia? 2 radio por pi. Entonces, 2 veces 9 por pi. 2 por 9, 18. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia vale 18 pi. Sencillo también. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Es un problema un poquito más especial. Me están diciendo justamente a mí el área de la corona circular. Esta de aquí es la verdadera área de la corona circular. No lo que han puesto ahí. A veces el libro tiene errores. ¿No? Entonces, ese es el área. Es pi por radio al cuadrado mayor menos radio al cuadrado menor. Listo. ¿Cómo se calcula esto? Formo mi triángulo. Acá tenemos radio al cuadrado. Acá tenemos otro radio al cuadrado. Y acá tenemos 3. Hacemos pitágoras. A ese triangulito de ahí le hacemos pitágoras. Claro. Esto al ser una cuerda. ¿Sí? Una cuerda. Y acá forma 90 grados. Se forma un triángulo rectángulo. Con el radio más chiquito y el radio más grande. Radio al cuadrado mayor es igual a radio menor al cuadrado más 3 al cuadrado. Que vendría a ser justamente del segmento. Y acuérdense que siempre se forme 90 grados. Este 6 se va a dividir en dos partes. 3, 3. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? R al cuadrado mayor menos R al cuadrado menor es igual a 9. Y ahora, justamente eso es lo que yo quería. Entonces, lo voy a reemplazar. Sería pi por R al cuadrado mayor menos R al cuadrado menor. Pero, ¿cuánto vale eso? 9. 9 pi. ¿Cuál sería el área? 9 pi. ¿Ya está? Listo. Es el número 4. Número 5. Sencillo. Y acá está más fácil. ¿Por qué? Porque ya te dan los datos, ¿no? El radio menor vale 2. El radio mayor vale 8. Entonces, ¿qué hago yo? Pi sería radio al cuadrado menos radio al cuadrado menor al cuadrado. Listo. ¿Cuánto vale el radio mayor? 8. 8 al cuadrado menos el radio menor es 2 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. 2 al cuadrado es 4. 64 menos 4 es 60. El área de la corona circular es 60 pi. Sencillo. No hay más que hacerle. Te dan los dos radios y los restan nomás. O sea, los elevas al cuadrado y los restas y se acabó. Sencillo también. Bien. Vamos al área del sector circular. Muy bien. ¿Cómo se calcula el área del sector circular? El radio vale 2. El radio vale 2. No vale 5. A ver, vamos a ver cómo lo he calculado. 5 es claro. Lapsus corpus. Aquí es 5. Es 5 centímetros. Ahí está el dato, ¿no? 5 metros. 5 metros. ¿Sí? El ángulo es 72 grados. ¿Cómo se calcula la fórmula? Radio al cuadrado que es 5 al cuadrado por 72 grados, que es el ángulo, por pi sobre 360. ¿Sí? Al simplificar, tendríamos 5. 25 sobre 5 y eso me da 5. ¿Cuánto vale el área del sector circular? 5 pi. Ese sería el número 6. ¿Ya vieron? No está difícil. Y en esta de acá. ¿Sí? Lo que hicieron fue lo siguiente. Me dicen, calcule el área de la región sombreada de donde a veces es un centro de los círculos y todo eso. Muy bien. Lo que se ha formado ahí es una especie de romboide. Entonces, el radio vale 30. El círculo mayor de centro de radio 30. Ahí te lo dice, ¿no? Entonces, y si las tangentes del círculo mayor de centro y radio 30. Ya está. ¿Dónde está? Donde ABC y D son centros de los círculos y son tangentes entre sí y a la vez al círculo mayor de radio 30. Claro, todo vale 30. Pero, como estos son centros, van a ser la mitad. Acá vale 15, 15. Entonces, ¿qué voy a tener? Esa longitud de acá que es 30 menos R. Porque ese radio chiquito yo no sé cuánto vale. 30 menos R. Y ese pedacito vale cuánto? 15 más el radio. Yo lo que quiero hallar es el radio chiquito. Quiero hallar el radio chiquito. Entonces, para hallar ese radio chiquito lo que tengo que hacer justamente es hacer esto, ¿no? Como el radio mayor vale 30, acá es 30, acá es 30, en todo el lado es 30. Ahora, para los círculos de acá, van a ser la mitad justamente. 15, 15. Por eso que 15, 15. Ahora, todo eso vale 30, pero ese radio de acá no lo sé. Ese radio de acá es igual a la radio de acá. Ya está. Entonces, ¿qué hago yo? Solamente le voy a restar a todo 30, le resto R y tengo 30 menos R acá. Y acá tengo, como acá es 15 y este es R, tendría 15 más R. Hacemos Pitágoras y al hacer Pitágoras obtenemos que el radio vale 10. ¿Sí? Y como ese radio chiquito vale 10, ¿yo qué hago? Tengo que restar el área total, que es 30 al cuadrado pi, menos 2 veces 15 al cuadrado, que son los triángulos grandazos, los triángulos medianos, perdón, y 2 veces pi por 10 al cuadrado, que son los radios chiquitos. ¿Sí? Mira, tengo que al círculo grandazo le resto los círculos medianos, ¿sí? Los círculos medianos y también le resto los círculos chiquitos. Al operar me va a salir 250 pi. Ustedes lo pueden comprobar, toda esta información de acá. Eso queda justamente como ejercicio, por eso que yo solamente les voy a dejar a ustedes 6 ejercicios para que puedan realizar y van a completar el 7. Toda la información ya está puesta, ya tienen el radio. Quiero que me digan de dónde salen todos esos resultados. ¿Sí? Entiendan, los círculos medianos van a ser la mitad de radio grande, que es, que era 30, es 15. Y los chiquitos son los que te van a calcular. Y ese de ahí es el valor, es lo que tienen que ustedes ver. ¿Sí, muchachos? Entonces, tienen ustedes 6 ejercicios que tienen que hacer, en este caso. ¿Sí? 6 ejercicios que tienen que hacer. Y, E y completar el 7. Listo. Eso sería todo con respecto a esa clase, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.